De otro lado, la policía de infancia y adolescencia en Pamplona aprendió a un joven de 16 años que tenía bajo presión a dos niños a quienes explotaba en la mendicidad en las calles del municipio. En lo que va de ese año, ya la policía ha dejado bajo custodia de bienestar familiar a seis menores más por estar en las calles. La ampliación a esa obra con Dolicio Maraniño. Adelante. Buenas tardes, así es. Esta situación se registró aquí en el parque principal. Lo que hemos conocido es que la policía de infancia y adolescencia aprendió a un joven de 16 años de edad de la comunidad indígena Macaguán del Arauca. Señalaron que los menores de edad que estaban siendo explotados en la mendicidad se les acercaron a los uniformados y le informaron que el hombre que fue aprendido, además de explotarlos, los maltrataba. El grupo de protección de infancia y adolescencia de la Policía Nacional en labores de vigilancia y control aprendió en flagrancia a un adolescente de 16 años de edad cuando fue sorprendido en el parque principal del municipio de Pamplona en compañía de dos niños de 10 y 11 años de edad ejerciendo mendicidad. Las autoridades señalaron que estos dos menores le informaron a los uniformados que este hombre los utilizaba para pedir monedas y además los maltrataba. Los dos menores de edad víctimas fueron dejados bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un hogar sustituto y el aprendido fue dejado bajo custodia del Centro Transitorio para Adolescentes Infractores del municipio de Pamplona con el fin de definir su situación penal. Pues con este caso son seis los menores de edad a los que las autoridades les han hecho el proceso de restitución de sus derechos y fueron dejados a disposición del bienestar familiar. Me despido con esta información y les doy paso a ustedes en el Centro de Estudios.